¡Hala que rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurru, chau papa ¡Vamos! ¡Pleves! Pues el video del día de hoy se va a tratar de... Uy, estábamos a pasar por el compa Ramon, chico ¡No, plever! No, ahí disculpen a los fans Este, no, pero ya plever, ya hablando en serio El video que vamos a hacer el día de hoy, pues se va a tratar ¡No, qué verga! Dije lo mismo que ahorita Si ya vieron el título o la miniatura, pues ya van a saber cómo está el rollo, ¿no? Como que algo que era parte de Cevichurro va a volver a nosotros O por lo menos vamos a hacer el intento de que vuelva a tratar de recuperar esa reliquia que teníamos ¡Ay, ya verga, esa reliquia! Pues que esa madre está tan... ya está como para ir a ponerlo en música ¡No, plever! Este, pues sí, como dice el Cristian, pues ya lo vieron aquí en el título del video ¿De qué se va a tratar el video? Dije dos veces el video ¡Ando muy pendejo ahorita para aplicar, ¿verdad? Sí, denle unos 5 likes porque se desapendeje A ver... ¡Ay, ya! ¿Pleves? Pues bueno, como ya lo vieron en el título... ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! Bueno, como ya lo vieron en el título del video, ple, pues vamos a ir a ver la Cevitroca Un carro, si eres nuevo en el canal, pues aquí te vamos a dejar unos cuantos videos Para que vayas y te pongas más al corriente de lo que es la Cevitroca Para que estén en contexto Ajá, para que estén en contexto, al señor contextos No, ple, es esa camioneta, pues hace mucho nosotros cuando pues íbamos iniciando en el YouTube Y comenzamos a pues generar un poquito ya aquí pues de los videos y todo eso Pues decidimos yo y el Cris en comprar una camioneta pues para los dos Para andar para arriba y para abajo y todo eso Y la neta, ¿qué tiempo da, güey? Ah, güey, la neta que pasamos un chingo de aventuras, ple, buenas y malas Pero son bonitos recuerdos, ¿por qué? Porque nos divertimos y pues ahí quedó todo grabado ¿Te acuerdas cuando íbamos a masa, güey? Bien fregones, nosotros en la Cevitroca íbamos Y no, güey, pues se nos quedó No llegamos ni a la mitad del camino, ple, güey Se le descompuso la bomba en la gasolina Y no, pues ahí veníamos bien derrotados apuchando la camioneta Porque pues, ¿cómo nos la íbamos a traer? Y aparte, pues la neta, pues nos salía bien cara la grúa En ese entonces, pues no podíamos pagarla Ahorita tampoco, ¿no? No, pero la Cevitroca tiene su historia, tiene su historia Sí Como dice el Jossi, después de que se nos descompuso allá Cuando íbamos, fuimos a Zatala Nos regresamos de donde quedamos apuchándola hasta acá Intentamos arreglarla y la quemamos Y no, 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 no No, 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 pero ¿cómo? ¿No la quemamos por quemarla, pues? Porque luego la raza que no sabe No, por eso digo No, pues a la quemaron, ¿no? No, por eso digo Intentamos arreglarla Pero como que algo de lo que le movimos No quedó bien Entonces a la hora de encenderla, pues Salió la plama Yo no acomodé bien ahí la bomba Y sí, vean, güey, qué güey Según yo vi un fregón de mecánico y todo de ayudante Y valimos roya los dos, güey Bueno, mayo, güey Pero no, plebe Se nos quemó esa camioneta Y pues ahorita vamos a ir Para que ustedes la miren En qué condiciones está la camioneta Y si la vamos a regalar La vamos a vender ¿Qué va a pasar con esa camioneta? O se la regalamos a usted Oye, güey, también estaría bien, güey Pues primero que nada hay que tratar de recuperarla, güey Sí, hay que ir a ver Y tratar de recuperarla Y ya luego vemos qué hacemos A ver qué Si la arreglamos La rifamos O ver, a ver qué hacemos con ella Porque ahorita trae una fallita eléctrica, plebes Pero ya Ahora sí A lo que venimos Entonces pues vámonos derechito Hacia la Sevitrocan Vámonos No, mamá Me quedaría la cagada La visitó Y bueno, plebes Pues ya estamos aquí Nos encontramos en la locación O sea, en la casa Donde está la famosa Sevitroca Que acá está a este lado Se la voy a mostrar nomás que tranquilo O no, no van a soltar el llanto Sí, dice plebes En estas condiciones tenemos a la Sevitroca Pues como se pueden dar cuenta No se ha movido para nada Ha estado parada aquí Guardada ¿Qué? No se hizo nada ¿Eh? Como que nota la llave pegada Muy bien, veis Lo tiene acá Vamos a conseguir la llave, plebes Para desengañarnos de una vez Si arranca o no arranca Pues a ver qué A ver qué procede A ver qué hacemos No, pues tiene Y luego ya es como Sevitroca almacén Y todo el rollo No, ya no es Sevitroca Es Sevitroca Es Sevitbotega Ya, wey No, wey Y esa peluca que está ahí ¿Qué pedo, wey? Ah, está mal, wey Estos son No sé qué es eso, wey Son como pelos de Son como pelos del canelo No, pero Está la camioneta igual Como siempre ha estado, wey Siempre estaba aquí a guardar Y todo eso ¿Cuánto tiempo tiene Que no se mueve esta camioneta, wey? ¿Como un año? ¿Como un año? Pues está viendo los videos ahí Para sacar cuenta más o menos Por ahí más o menos como un año, please Tiene que nos deshicimos Bueno, no nos deshicimos Dino que Desde que se vino a guardar aquí Pues está Está en buenas condiciones Está igual Está al 100 ¿Cómo se puede recordar? Checarlo Mecánicamente Pues está A ver si se puede prender Y se puede prender No, mira Un rondín de ella Un rondín Para la ruta Vámonos Por mi otro plebe Vamos a hacer un bello recuerdo De esta bella cevitroca No quisimos irnos tan lejos Porque pues también sabemos Que pues La cevitroca No se asusten No se asusten Andy, ve Empezamos con el pie derecho Allá vamos Mazatlán Ahí te vemos Y hacer lo que íbamos a hacer Y regresarnos Pues no No es de ir Y hospedarnos Un hotel y todo eso Nos íbamos a ir Y ya la noche Nos íbamos a regresar Igual si grabamos El 24 horas allá Pues allá nos íbamos a quedar También pues Adentro de la cueva Pero No, no ¿Qué se va a hacer, güey? Bueno plebes Pues ya tenemos Las llaves en nuestras manos Gatos, roya Gatos, güey ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué? Como un... No sé, mi papá Como que pintó Ah, por cierto plebes Aquí donde está la camioneta Pues es casa de mi papá Y pues aquí Ya tenía alrededor de... Ellos, bueno, ahorita dijeron Que eran como 10 meses Más o menos Que a ver cuándo chingado La sacamos de aquí Pero pues, arre A ver Ah, güey, espérate, espérate No, güey, está bien duro el clutch ¿Neta? Sí, güey ¿Y no debe estar duro o qué? No, pues... Es que también tiene un chido que no... Oye Hasta truena Ahí va, ¿no? ¿Eh? ¿Ya le diste? ¿Nuda? Pues soy chingada, madre A ver, abre, corre A ver, está descargada, va Sí, pues ya nomás sería meterle la... Pasarle ¿Trae los cables? ¿Eh? ¿Trae los cables? Sí, pues nomás la sacamos ahorita y ya le dan Ay, güey A ver ¿Y la p... ¿Qué? ¿O no trae pila a la ver, güey? ¿Cómo llegó la que iba a prender? ¿Cuándo va a prender a la ver? No, güey, güey Mira, güey, no, hombre, güey Antes, güey, te trae un tirajero de aceite por aquí ¿Te acuerdas que se le cambiamos no sé qué rollo? Ya no tira tanto No, ahora tiro por acá No, pero... A la... Ahorita prendiendo, además, se me hace que la pila debe estar adentro, güey Ponle el palito, ponle el palito Ahí está Vamos a los días a ponerle la pila Catuple, güey Esta madre... Esta la poderosa A ver... Este es corriente Y el pedo que no sé cuál es cuál, güey Porque imagínate que la pila... ¿Cómo que no sé cuál es cuál? A ver, este es tierra Según yo es tierra Ahí va, ¿no? Y este y que la circuitemos, gala, güey Que se le queme la computadora a la camioneta ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Chinga, era atrayando a la vez! Andy, que ya, sí sirvió ¿Ya? Ya No va a toque esa madre, güey Siempre he estado con la onda que ya toque De hecho, cuando voy a moverle la delgarro, le agarro un trapo, güey ¿Qué está, güey? Y, güey Que, güey, pero esa madre no va a toque, güey Al menos que le ponga un cierre en los dos polos al mismo tiempo Tú unte ¡Á, andele, polo, tú y te prendela! Se va a poner a darme clases mecánicas ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! Andy, sigo la chingada, ya prendió el foquillo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, hombre, güey, lo hubiera dejado sin la pila, me lo...! ¿Qué es esa madre, güey? ¡A ver, a ver, dale! ¡No, ya no le de, ya no le de! ¿Por qué? ¡Está saliendo humito aquí desde la pila! ¡Ahí, güey! ¡No, ya que queme otra vez! ¡Ahú, sí, güey! ¿De esta, güey? ¡Sí, salió humito! ¿De qué es esta, güey? ¡A la bestia, güey! ¡Ahí está saliendo al revés! ¡Tú, a ver, no creo, güey, o no sé! ¡Ahí, güey, no mames, güey! ¡Y dándome clases a la B, güey! ¡Ahí, güey, no, no, imagínate que...! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no! ¡Ya me da miedo, porque aquí sí se prende aquí! ¡Aquí sí se explota, güey! ¡Y pone a hacerla a la B, güey! ¿Qué será, güey? ¡Es un buen lado serio, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ay, me quedo todo bravo aquí atrás! ¡Hombre, güey! Pero, ¿por qué? ¡Si están a visitarme! ¡Seguro! ¡O estaría haciendo chispas, porque está mojado esta madre! ¡¿O sea, quemado?! ¡No! ¡Sí! ¡No, no huele quemado! ¡Oye, que prende un cigarro! ¡A ver, plebe! Parece que el Jossi ya le puso bien aquí la pila y dice que no está bien apretado ¡¿Qué?! ¡Ah, te! ¡Ah, ya ven! ¡Pero qué era! ¡Pero qué era, güey! ¡Pero qué era, güey! ¡Pero qué era, güey! ¡Pero qué era, güey! ¡¿De aquí de esta terminal, güey? ¿A ver está? ¡Sí, güey! ¡¿Entonces qué será, güey? No sé, pero la chicharra se escucha para acá, para este lado, güey! ¿Para allá? La chicharra. Sí, vamos, para acá, para este lado. Y aquí le salimos. Amigos, yo creo que... Yo creo que... Deberíamos hablarle a un experto. Para que valore la situación. No, yo digo que... No sé, dejen ustedes ahí los comentarios, please. Ustedes creen que deberíamos arreglarla de una vez ya para volver a que ande circulando en las calles y la servitroca. Y, pues, no sé, volver a vivir aventuras juntos en ella, güey. Ah, qué bonito. Imagínate acá tunearla más ching, güey, pintarla. Quitarle este y poner unos pinches rinzones así de caballo, güey. Una llanta de tractor, güey. Ándale, sí, güey. O, 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 o como dijimos, rifarla. Este espejo ya hace falta cambiarlo. Ahí tengo un espejo. Ahí tengo un espejo yo en el baño. Eh, güey. Con el que me rasuro. Imagínate que, 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 que rifemos... ¿Cómo se dice? Rifar la camioneta entre todos los escritores, güey. ¿Cuántos somos? 370 mil. Por ahí. Fíjate, 370 mil. Trescientos. De diez pesos de trin... INGATO, güey. ¿A diez pesos el boleto? A diez pesos el boleto, a la bestia, güey. A la bestia, güey. O sea, no, está bien, güey. Y ya que sí, güey. Pero ya con eso, güey, la podemos tunear acá bien, perra, güey. O sea, ¿cómo estás, güey? Pues... O imagínate que nomás cien le entran al... 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 A peso, el boleto la bestia. La mierda, güey, estaría allí un perro, güey. O no sé, que opinas tú. No sé, ya te estás video. Como un camarada que enojo para que rifas tus carros también. No, mentira, no, no. Como... O sea, no cobrar ni nada mejor. Tenéis que pensarlo ya, que la gente comente, ahí. Que será bueno, que hay nada que ser una buena. Que estaría chilo hacer si arreglar la cevitroca Rifarla Regalárselas a ustedes O regalárselas al Ramonchi También puede ser No sé, hay que ver ustedes aquí, dejen su comentario Que estaría bueno hacer con la cevitroca ¿Sabes que estaría bueno hacer, güey? ¿Qué? Arreglarla primero Por eso, por eso Arreglarla para que prenda Por eso Bueno, pues entonces vamos Aparte le falta la cingera aquí de la puerta Ah, es que se llama King Caff O algo así Se llama cabina y media, pues, en español Ah, o sea, que nomás una puerta y ganó Sí, luego irá a verla Para que la raza la mire por dentro, güey No, sí, por fuera se mira acá Pero estaría chilo pintarla, güey Acá, machín Mira, guacha Nomás porque está cochina, ¿no? El peluche que tiene el tablero Pero guacha irá por dentro Guaya, tiene todos sus accesorios Por aquí Ay, tiene la llanta que le quitamos hace poco No, la destrón de la traemos, güey Pero ahí está, plebes Aquí está la cevitroca Se va con ti basura a la bestia Con todo el tapete que está aquí A la bestia, güey Y bueno, pues, plebes Pues así Pues ustedes pueden decidir ¿Qué se puede hacer con la cevitroca? Yo digo que estaría bien arreglarla, güey Y regalarla Pero, pues, en sí Por la última decisión la tienen ustedes ¿O tú qué opinas, güey? No, sí Pues ya como Como más le parezca a gente Pues porque también También está gacho que, 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 pues Pues esa camioneta la tenía tu jefe, pues Para las vueltas y todo eso Sí, sí, sí Ahí se la vemos Entonces, pues, también estaría gacho Que tu jefe se quedara sin carro, pues No sé Rifarle, güey Rifarle ahí El boleto que esté Que esté barato Que no esté muy Que no esté muy acá Muy caro Para que participe ahí Pues todos Pues todos, pues Si se puede todos Pues qué chingón, ¿no? Todos ahí Hablando de los suscriptores Y un precio accesible Sí O sea, no que 50, 40, 100 No, nada de eso, pues Ya eso, ya, ya lo checamos Y en base a eso, pues ya Comprarle un carrito a tu jefe ahí Ándale también Hacer esta rifa, pues Comprarle un carro a Ramón también Ingate, compre un chico de carro A la de Hacer esta rifa con causa Muy aparte de que, pues A muchos Yo siento que sí apoyan Y cuando traíamos la cevitroca Les gustaba todo el cotorreo Y todo eso Y pues siento que sí Tendría como que un valor, pues La cevitroca Ah, la camioneta de los cevichurros Me la gané y la chingada ¿Y es la primera camioneta en el carro que tuvimos? A lo mejor no es la gran cosa Pero pues sí tiene como que un valor Para nosotros sí tiene un valor, la neta Igual Lo hace para ustedes Y pues Aparte de hacerlo con ese afán Pues se hace con causa Pues para comprarle un carrito a tu jefe No sé Pues ya el Ramonchi también Y obviamente la camioneta Pues tampoco se va a entregar En las condiciones que está Se va a reparar bien todo Se va a arreglar Se va a pintarse machín Se va a detallar Se vaya el putazo, pues Y pues plebes Pues Muchos también se van a estar preguntando Que si qué rollo Por qué no salió Ramonchi En este video Pues plebes Pues el Ramon ahorita le dimos Unas vacaciones Que vienen siendo como unos 3, 4 días Le dimos para que Pues ahorita está bien el güey Pues ya no tiene nada Lo que le hicieron Tampoco fue algo muy de gravedad Pero pues por lo menos Para que Los gües y las cosas como son plebes Ahorita no puede caminar muy bien Porque pues le metieron una manguerilla Por ahí Y bueno amigos Pues así Son las condiciones En las que se encuentra La cevitroca La famosa camioneta De los cevichurros Chau plebes Y pues ya Ustedes decidirán Ahí en los comentarios Queremos ver los comentarios A ver que Como qué nos aconsejan hacer Qué es lo más viable O qué es lo mejor Para hacer Rifar la regala No sé Ahí ustedes den ideas Y ya vemos qué chorizo Sí Pues más que nada Este video plebes se hizo Porque mucha racita Hemos mirado comentarios Que comenta Comentarios que comenta Gente que comenta Que dice Plebes ¿Qué pasó con la cevitroca? Plebes Y la cevitroca Y la cevitroca Y la cevitroca Pues no la vendimos Se la dejamos ahí Mi papá Porque pues Él tiene un problemilla En la columna Y pues ocupa Pues un carro Para estarse moviendo Y pues Pues la camioneta Ahí la tiene Pues ahí la tiene Para las vueltas Y todo eso No la mueve de hecho Pero pues ya la camioneta Por lo menos Ahí tiene como un año Por lo menos Está guardada Y cuidada Pues por lo menos Entonces Pues hasta aquí Mi reporte Joaquín No sé Si tengas algo Que agregar Bueno pues Solamente quiero decirle Saludos a toda la gente Que está viendo este video Pues muchas gracias Por quedarse hasta la parte final De este video Pues sin más que decirle Yo soy el Yossi Yo soy el Gris Y nos vemos en un próximo video Vámonos Ajá Estamos desde abajo Puestos pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos critican